Lo primero que quise fue marcharme bien lejos En el álbum de cromo de la resignación Pegábamos los niños que odiaban los espejos Guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida Le pedí que a su antojo dispusiera de mí Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida Yo todo lo que tengo que es nada se lo di Y así crecí volando y volé tan deprisa Que hasta mi propia sombra de vista me perdió Para borrar mis huellas destrocé mi camisa Confundí con estrellas las luces de un neón Hice trampas al póker Defraude a mis amigos Sobre el banco de un parque Por mí como un lino Por decir lo que pienso Sin pensar lo que digo Más de un beso me dieron Y más de un bofetón Lo que sé del olvido Lo aprendí de la luna Lo que sé del pecado Lo tuve que buscar Como un ladrón debajo De la falda de alguna Que cuyo nombre ahora No me quiero acordar Y así que de momentos Nada de adiós muchachos Me duermo en los entierros De mi generación Cada noche me invento Todavía me emborracho Tan joven y tan viejo Like a rolling stone Like a rolling stone ¡Gracias! 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 ¡Gracias!